Imagina que pudieras conocer un lugar sin estar ahí. Sería genial, ¿no? Bueno, la realidad virtual te permite vivir una experiencia inmersiva en diferentes entornos. Con la ayuda de Orbex 360, recorrerás diferentes escenarios sin salir de casa. Lo único que necesitas es una computadora con acceso a internet, tu celular con giroscopio y acelerómetro y tus gafas de realidad virtual. ¿Estás listo para vivir la experiencia? Mientras navegues en un tema de tu materia, podrás encontrarte con una imagen con movimiento. Una experiencia de realidad virtual de Orbex 360. Será fácil reconocerla, ya que el texto te dará la bienvenida para realizar el recorrido. ¡Haz la prueba! ¿Quieres visualizar la experiencia con tus gafas de realidad virtual? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es dar clic al banner con la leyenda Vive la experiencia de la realidad virtual. Da clic aquí, acompañado de unos lentes como ícono. A continuación, se te conducirá a la página web de Orbex 360, donde deberás seleccionar el ícono de altavoz y después el de los lentes que se encuentra en el menú derecho. Coloca tu celular en posición horizontal dentro de tus gafas y ¡listo! El contenido está disponible. Si deseas seguir con tu recorrido, dirige tu vista hacia la flecha y manténla para continuar. No olvides volver a activar el ícono del altavoz para escuchar al guía de tu recorrido. Para activar o desactivar el audio de alguna escena mientras navegas por tu recorrido, retira el celular de las gafas y configura el sonido dando clic en el ícono de altavoz. Para regresar al modo de realidad virtual, basta con dar clic de nuevo en el ícono de gafas.